Los fanáticos que acudieron al Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee, fueron testigos de uno de los knockouts más impresionantes de lo que va. Del 2019, el cual tuvo lugar en el evento estelar del UFC Fight Night 148 entre Anthony Pettis y Stephen Thompson. El luchador estadounidense, que supo levantar el cinturón de los pesos ligeros, volvió a la división Belter 11. Años después, con una trascendental victoria, mientras que su rival recibió el primer KO de su carrera. El estadounidense se llevó la victoria por KO. El combate fue digno de un espectáculo, en el que Wonderboy Thompson parecía que iba a quedarse con él. Triunfó, después de un primer asalto en el que dominó por completo, a tal punto que le causó una hemorragia nasal a su oponente. Sin embargo, a falta de 5 segundos para el final del segundo asalto, South Time sorprendió con un movimiento inesperado. Cuando su rival lo tiró contra las rejas, el de Milwaukee aprovechó el envión, se apoyó contra ellas y respondió con un Superman Punch, directo al rostro. El golpe recto se estampó en la mandíbula de Thompson, que cayó sin reacción sobre la lona. Como si fuera poco, el peleador de 32 años lo remató con dos potentes golpes hasta que el referee, Herb Dean, alcanzó a detener la pelea. Este es un gran resultado para mí. Debo empezar mi camino en las 170 libras en el top 10. Quiero dar grandes espectáculos siempre. Me sentí muy bien en esta división, quiero estar en las dos categorías, aún tengo cuentas pendientes, aseguró Pettis tras su impactante victoria. Con un Superman Punch noqueo a Thompson fue un estreno perfecto para el estadounidense, que mejoró su récord y... Lo situó en 22 victorias, de las cuales 10 fueron por la vía rápida, y 8 derrotas. Además, logró reivindicarse de su última presentación en la que cayó contra Tony Ferguson-Elo. Que fue una de las peleas preliminares al cruce entre Javib Nurmagomedov contra Conor McGregor. Del otro lado, el luchador de 36 años perdió su cuarta pelea de las 19 en las que se presentó, siendo esta la primera en la que cae por knockout. Con la derrota en Tennessee acumula a dos seguidas, la última fue ante Darren Till por decisión unánime en mayo del año pasado.